Bienvenidos queridos cibercomandantes del espacio, hoy les traemos algo que cambiará su vida para siempre, será un antes y un después en su forma de ver el mundo. Todo comenzó cuando un video llegó a mi casilla de mail de un usuario anónimo caratulado como Pinskaturmortem, cosa que me pareció extraña y antes de enviarlo a la casilla de spam decidí ver que significaba y allí mi primer sorpresa, el significado deriva del latín y quiere decir pesca de la muerte. Seguido de esto me dirigí hacia el correo que lo había enviado encontrando que su nombre era Chuzor, al principio lo creí una broma de mal gusto, pero descubrí que Chuzor fue considerado uno de los primeros navegantes de la humanidad y el dios que había inventado la pesca. Y ahí estaba, un video imposible de encontrar en cualquier parte de la web. La primera vez que lo vi parecía un video normal, sin embargo algo me parecía raro. Volví a verlo por segunda vez y esta vez comprendí todo. Según el mito terrenal de Chuzor, he encontrado en la cripta de Tutu Cacamón, séptimo rey de la dinastía griega de Egipto, en un libro cuyas tapas estaban llenas de escamas, donde aparecía el siguiente texto. Esta última parte fue muy difícil de entender para mí, hasta que después de reiteradas veces lo comprendí. Podemos observar en esta parte del video, que un gallo suena al fondo del bosque. Dando el inicio de la dominación del demonio. Sin embargo, el primer ataque ocurre cuando el niño de remera blanca llamado Eddie, toca con sus manos al pez. En ese momento, Jeremy, el amigo que lo acompaña, es interceptado por el demonio. Sin que este lo sepa, ni su amigo se dé cuenta. Observemoslo de nuevo. El video transcurre normalmente, hasta que un segundo ataque da lugar. El demonio ingresa al cuerpo de la víctima e intenta tomar posesión de su voz, a la par de que comienza asfixiándolo. En este caso, Johnny logra salvarse, y escupe la flema endemoniada. Pero esto no se compara con lo que verán a continuación. Podemos observar la materialización del demonio, que pasa corriendo detrás de ellos, y luego los mirará de cerca. Y ahora observamos como los mira escondido desde la vegetación. ¿Lo vieron? ¿Lo ponemos de nuevo? ¿Y ahora lo vieron? Bueno, otra vez más. Si el video les gustó, por favor suscríbanse, dejen un me gusta, y compartan el video con sus amigos, para que no les ocurra lo mismo. Es muy importante que me ayuden a difundir. Gracias por ver el video.